Financias Ilegales 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 ¿No la conoces tú? Tú eres el de la tecnología Así es amigos, así que Hoy arrancamos el bloque Con un tema laboral Zunafil Pero también tenemos que decir Cuando quieran convertir sus facturas En crédito, en ventas al contado El grupo General le podrá dar solución A todos sus problemas Y ahora que vamos a ver Zunafil También el estudio Julio Laboralista lo va a poder ayudar En salir a irosos entre cualquier fiscalización laboral Empalmamos con el bloque de cultura Así es, vamos a hablar un poco sobre el tema De Zunafil ¿Qué cambios legales han ocurrido Luego del incidente que hubo en McDonald's? Julio, cuéntanos ¿Qué cambios y qué decretos han emitido? ¿Y cómo va a cambiar la regulación Por estos incidentes que hubieron Hace algunos meses? Normalmente Alejandro, en las capacitaciones que estamos dando Siempre estamos poniendo Una línea de tiempo, ¿no? Antes de McDonald's y después de McDonald's Definitivamente han habido algunas regulaciones Zunafil en materia de seguridad y salud del trabajo Respecto a unas normas modificatorias A la Ley General de Inspección Las normas han cambiado mucho Como consecuencia de este accidente Y justo leí antes de venir al programa De que los accidentes se siguen dando Tal es así que se han reportado Porque se han reportado Siete accidentes durante el mes de febrero Accidente de trabajo, ¿no? Por una negligencia de los empleadores, ¿no? De no poder contar con sus medidas de seguridad Sus capacitaciones Su entrega de su hiper a los trabajadores Y eso es preocupante Mi estimado Alejandro ¿Por qué? Porque vemos que no se está tomando conciencia En la irresponsabilidad Frente a estos hechos Ahora, son siete casos que se han reportado, ¿no? Siete casos después del incidente Así es Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los casos no reportados? Porque a diario las empresas Más o menos uno que conoce la realidad de esa empresa Porque asesora, estamos del día a día Siempre se reportan algunos sucesos dañosos Accidentes de trabajo Que no son reportados efectivamente Entonces, ahí hay que tomar conciencia ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esta norma Este decreto de urgencia 044 de 2019 Que se dio el 30 de diciembre Antes del año nuevo Buena... ¿Qué te digo? Le dieron un buen regalo de año nuevo a todos los empresarios Si bien es cierto de que Señalan algunas modificaciones A la norma de inspección Respecto, por ejemplo Cuando hay un accidente Que se puede cerrar temporalmente Hasta 30 días a la empresa ¿No? Entonces... Un accidente dentro del espacio laboral Tiene que estar dentro del espacio laboral Claro, dentro del centro de trabajo ¿No? Entonces, esto va a conllevar Pues a que haya un proceso de investigación Por parte de una AFIR Que se reporte Y si de repente Este evento dañoso Es una muerte ¿No? De un trabajador Ya el tema se complica Porque De la esfera administrativa Laboral Nos vamos a la esfera penal también Porque inclusive El código penal Ha sido modificado Respecto Al incumplimiento En las normas De seguridad, salud, trabajo De los empleadores Ya hay una pena efectiva Que está por encima De los seis años Esta responsabilidad Penal Que nos comiendas Esto Afecta directamente Al representante legal Claro O también A los socios De la empresa Directores Lo que pasa Es que el gerente general Es el representante Era figura visible De una empresa Entonces Definitivamente acá Claro Va a haber un proceso De investigación penal Determinarse efectivamente Cómo fue el accidente Se tomaron Las medidas De seguridad, salud, trabajo Lo que conocemos Y mucha gente Muchos empresarios A veces Son irresponsables Porque Los capacitan a los trabajadores No le dan las charlas De prevención, seguridad Contra accidentes Para evitar De repente también Enfermedades ocupacionales No tienen su reglamento De seguridad No tienen la entrega Del IP Pero o sea No tienen absolutamente nada Entonces Cuando nos llega Este evento Simplemente quieren regularizar En el tiempo Y tú no puedes Pues Que te digo Esas son infracciones Que la ley llama Infracciones insubsanables O sea No puedes tú De repente Al fallecido O al que está accidentado Le vas a hacer firmar Pues Una constancia de asistencia De una fecha anterior Porque sería imposible Entonces Estas situaciones Han conllevado A que se modifique Toda esta articulación Legal En materia de seguridad Del trabajo Yo creo que es importante Porque Los eventos Se vienen dando Todos los días Ahora pero Preventivamente Que hay fiscales Fiscales preventivas Para identificar esto Hay algunas fiscalizaciones Que son preventivas Pero a veces Ya el empleador Abusa De la informalidad ¿No? Porque la empresa Que es formal Debería contratar Un sistema de gestión En seguridad Salud del trabajo ¿No? Traer un ingeniero industrial Hacer todo el recorrido Dentro del centro de trabajo Y edificar los riegos El mapeo de riego Su hiper Todo ¿No? ¿Para qué? Capacitar al personal Pero eso tiene un costo Y las empresas Se niegan A pagar ese costo Porque dicen Muy caro Dicen No, no va a pasar nada Y cuando aparece El tema del accidente Y cuando aparece El tema de una enfermedad Ocupacional Porque de repente En el tiempo El trabajador Un trabajador Que prestaba un servicio De repente cargando ¿No? Por ejemplo Un esfuerzo físico De repente Contrae una hernia ¿No? Contrae de repente Una persona Que estaba Escuchando mucho ruido Contrae la hipoacusia Que es el tema De la sordera ¿No? Entonces Esas situaciones Esas situaciones Se dan comúnmente En las empresas Pero estos temas Que tú nos cuentas Aplican solamente A las empresas formales ¿No? Bueno, no También A todo tipo de empresas ¿No? O sea, pero si está Dentro del alcance De las empresas informales Porque la gran mayoría Que puede estar dispuesto Un trabajador A todo lo que tú me cuentas Quizás está dentro De la empresa informal No ¿O Zunafil No tiene alcance? No Lo que pasa es que Zunafil Primero que no tiene No se abastece Pues con la cantidad De inspectores Va a ir solamente A las empresas Registradas A registradas Solamente a las que están Formalmente operando Lo que pasa es que Cuando ocurre un accidente Inmediatamente pues Se hace público ¿No? La familia Comienzan a hacer las denuncias Cae Zunafil Pero yo creo que Ahí hay una falencia En la fiscalización laboral Porque No se No se hace la fiscalización A todos los A todos los empresarios Solamente algún A algún grupo de empresarios Que a veces son formales O relativamente formales Y ahí viene el problema pues Porque ahí les caen Al formal Que siempre cumple con todo Y de ahí tiene mala suerte Y de repente pues Hubo un accidente Pero al informar No le caen Claro Hace algunos años Recuerdo que hubo Un accidente en Malvinas Creo que era Claro ¿No? Claro Que se incendió Que se incendió Y habiendo trabajadores Que estaban encerrados ¿Quién fiscaliza ¿Quién fiscaliza Las Zunafil Y están presos Esos dos representantes ¿No? Les dieron una pena Privativa efectiva De libertad O sea ¿Por qué? Porque se investigó De que los habían encerrado ¿No? Y murieron calcinados ¿No? Ahora frente Frente a todo esto Hay cambios En seguros Que se van a agregar Efectivamente También este decreto De urgencia Implementó El tema Del seguro Vida ley ¿No? Que el día de ayer 10 de febrero Se ha dado la norma Del decreto supremo Se ha reglamentado ¿Ya? Entonces El seguro Vida ley Era un derecho Que adquiría un trabajador Pero cuando tenía Cuatro años Laborando en la empresa O sea cuando tenía Cuatro años Ininterrumpidos Ya el empleador Está obligado A pagarle seguro Vida ley Que es un tema De póliza Básicamente Un tema Inelizatorio Económico ¿No? Un accidente Una muerte O de repente Una invalidez Solo al cuarto año Al cuarto año Eso era la ley Pero esa ley De consolidación De beneficios sociales Ha sido modificada A través del decreto De urgencia Que hablábamos Al inicio De esta plática Ha sido modificado Y ahora ¿Qué? El 30 de diciembre Dijeron Que tenía que reglamentarse Ya salió el reglamento Ayer Entonces Todos estaban asustados Hoy día recibieron Con cerca de 15 llamadas De clientes Del estudio Preguntándome Si ya deben Contratar el seguro Vida ley Entonces yo les he dicho Que efectivamente Ya deberían contratarlo Porque ya está La obligación Del día de hoy Pero ¿Para qué aplica A los trabajadores Desde el arranque De la relación laboral? ¿Con cualquier tipo De contrato? En cualquier tipo De contrato La modalidad que sea Esa es la norma expresada Y este seguro Y no aplica a practicantes ¿Ah? Practicantes no ¿Ese seguro Lo va a prestar O brindar Solamente privados O también Es como el salud No, el privado Porque justo la norma Ahí está siendo Una limitación Para evitar El tema Puede que La empresa Puede adquirirlo A un tercero ¿No? O sea Limita O en todo caso Da una Una Obligatoriedad Que debe contratar La empresa Con una empresa Seguradora privada Ya no hay Sin intermediario Dice Sin intermediario O sea De frente Contratarlo con Máfre Rima Pacífico ¿No? Porque justamente A veces los intermediarios Los brokers De seguro ¿Un broker? Claro Entonces ahí ¿No con broker? Ah, no Es directo Sin intermediarios O sea Tiene que ser de frente ¿No? Entonces Eso también Es una de las Rudosidades Que da esta norma Yo creo que también Va Va Que te digo De repente Permitir de que el trabajador Tenga un seguro más O sea Ya estamos hablando De un seguro De salud Que le paga el trabajador El empleador Un seguro Complementario Lo que se llama Seguro complementario De trabajo de riesgo El CCTR Y ahora un seguro más Seguro vía ley O sea Más caro Claro Entonces Hay otras obligaciones Más que le tiene el empleador Entonces Pero lastimosamente Pues Y esto ha sido como consecuencia Este caso de Madonna Porque siempre yo digo Mi charla Antes de Madonna Y después de Madonna Van a venir todas las cosas Ahora Es que el tema Es que la carga laboral Bueno Termina siendo un costo Para el empresario Y sobre todo Quizás una empresa grande No le va a afectar tanto Como a la empresa pequeña Y por eso es tan Grande El mercado de empresas Informales Por eso Por los costos Así es Yo empiezo a emprender Y tengo toda esta carga laboral Que no me da Pues el precio No me voy al campo Al campo formal Y hago negocio Hasta que el negocio crezca Y me vaya el camino formal Pero no es la idea Entonces debe haber No Hay costos que se agregan Está bien Que son costos necesarios Pero por otro lado Debe haber Beneficios Sí pues No beneficios Respuesta al impuesto a la renta Claro Que compense Que compense Porque al final El empresario Si le agregan más costos Lo vas a complicar más también Claro Otro empresario Dice ¿Sabes qué? Cierro Bajo la palanca Y bueno Ya no puedo hacer Hacer la empresa Acá en Perú ¿No? Más complicado Sí pero Deben bajar No hay que equilibrar ¿No? Y la multa Y la multa El cierre temporal De las empresas Inclusive Esta norma modificatoria Dice ¿No? Que puede ordenar El cierre temporal A 30 días ¿No? Y ese plazo Obliga al empleador Que así esté cerrada La empresa De seguir pagando La remuneración Hasta el trabajador Acá no hay nada De la criolla Oye Me cierran la empresa Y todavía vacaciones Adelantando No, no, no Tiene que pagar Las remuneraciones Entonces Y en el caso Por ejemplo Que una empresa Tenga una sucursal Alejandro También se puede derivar Que se hagan las visitas Por evidentemente Su fecha A las otras sucursales Porque se presumiría Que también Si incumplen una sucursal O en la principal También incumplen las otras ¿No? Esas cosas Cambios Vienen cambios Cambios Sí, así es Así que preparados Preparados Y ya saben Que cuando quieran Convertir sus facturas A crédito En venta Al contado El grupo genera Siempre Allá a la mano ¿No? Ahora que ya llega Esta época ¿No? Un poco difícil Los impuestos Los impuestos Hay que tener liquidez Así es Y de lo que estamos hablando También Todos los cambios Respecto al marco legal Laboral El estudio Julio Palomino Y laboralista Lo va a poder ayudar Para que puedan Estar tranquilos Con este tema Claro Para que puedan dormir tranquilos Puedan soñar bien Así es amigos Así que Empezamos El bloque de entrevistas Hola ¿Sabes cómo denunciar Los actos de acoso sexual Dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino Abogado laboralista Y solucionaré Todos tus problemas Porque sabemos Que nuestros contenidos Son de tu interés Te invitamos a interactuar Y ser parte De Miraflores TV Digital Compartiendo las transmisiones En vivo Noticias y más De modo público En tu perfil O historia de Facebook Y si eres parte De algún grupo Con temática Relacionada Al programa Que estás viendo No dudes En pasar la voz Como medio De comunicación Es nuestro deber Difundir Y respetar Las políticas De esta comunidad Digital Agradecemos Infinitamente Que Miraflores TV Digital Forme parte De tu día a día Y es por ello Que siempre Estaremos dando Lo mejor de nosotros Pero ten en cuenta Que existen Límites Al compartir En todas Las redes sociales Miraflores TV Digital Porque todos Somos comunicadores Miraflores TV Digital Cambia su propuesta cotidiana Porque todos Nosotros Debemos ser escuchados Ampliando nuestros contenidos Ampliando nuestros contenidos En vivo Y el desarrollo De la actualidad Cultural Política Social Científica Y deportiva Lo que pasa en Perú En Sudamérica Y el mundo Que nos rodea Síguenos En todas Nuestras redes sociales Miraflores TV Digital Porque todos Somos comunicadores Bien amigos Continuando con el programa Hoy nos visita Cristian Ruiz Asesor de instrumentos financieros De Produce Que nos va a contar Un poco Los cambios Que hemos Que hemos visto En enero Respecto a El acceso Al financiamiento Al sector PyME Estos decretos Que se han emitido Van a generar Un cambio importante En el acceso Al empresario PyME Bienvenido Cristian Gracias Alejandro Cuéntanos De que trata Todos estos secretos Que se han emitido En enero Ya mira En verdad Son ocho medidas Ya Y hay medidas Las he resumido Por medidas De reactivación Financiadas Son ocho medidas De financiamiento Y medidas También estructurales ¿No? Y entendamos A las medidas De reactivación Como coyunturales Temporales De corto plazo Pero que son necesarias En este caso Por ejemplo Están los fondos Que promueve el estado Hay un fondo Que es un fondo crecer Que de alguna manera Canaliza Los préstamos O los créditos De capital de trabajo Y activo fijo A través de la banca Ahí lo que hemos hecho Es que participen También las cooperativas O que estos fondos Sean una fuente De fondeo Para las empresas De factoring No reguladas Eso hace Que lleguemos A más empresarios Que haya más profundidad De mercado Es lo que queremos La penetración De mercado Que no solamente Sea acá en Lima En todas las regiones Y que no solamente Vaya a la mediana Sino baje a la pequeña Y a la microempresa Pero este fondo Ya existe ¿No? O sea No se ha creado recién Ya tiene Un año y medio Pero lo particular Acá Son dos cosas Que solo se fondea Ahora fuente Para las empresas Reguladas Bancos Cajas Ahora Puede tomar El fondo Las cooperativas De ahorro y crédito Pueden tomar El fondo Las empresas De factoring Que tienen Más penetración Adicionalmente Los beneficiarios También se han ampliado Eran las MIPIMES Micro, pequeña Y mediana Empresas Ahora también Están las cooperativas Productivas Por ejemplo Asociaciones Que pueden beneficiarse ¿No? Una particularidad De uno de los instrumentos Es el tema De los créditos Al beneficiario final Que es la MIPIME O cooperativa productiva Que tiene un tema De un bono Es decir Tú por un crédito Por ejemplo De 100 mil soles Tienes un bono De 15 mil soles El 15% Eso hace Que naturalmente La tasa de interés Diminuya Va a ser más pequeña Porque ese bono Es un subsidio ¿No es cierto? Pero esto es Para un tema De reactivación Y vuelvo al inicio Son medidas De reactivación Así también Tenemos otro Que es el fondo Capital para Emprendimientos innovadores Que ya esto de acá Pues está dirigido No a la MIPIME Tradicional Sino a empresas Con base tecnológica O con productos nuevos Innovadores Que ya Por ejemplo Fintech Que ya han pasado De la parte inicial Ya tienen operaciones De venta Pero tú Cuando quieres crecer Necesitas parte comercial Necesitas más capital De trabajo ¿No? Entonces ¿Y cuánto más o menos De estar facturando Si una empresa Quisiera poder obtener Estos fondos? Más o menos La necesidad de financiamiento Es de 500 mil dólares O sea De estar facturando Más de un millón De todas maneras Pero cuando va a la banca Se encuentra con la banca Tradicional Que le dicen No conozco tu empresa No sé si tu empresa Va a vender lo que tú me dices Porque es nueva No hay experiencia anterior Entonces No hay acceso Entonces se crea este fondo Para que a través De fondos de inversión Privadas Ellos sí conocen Saben cómo funciona Ellos también ponen Su patrimonio Y pues finalmente Estas empresas Puedan obtener Estos recursos Entonces Estas medidas Conyunturales Pues son los fondos Son de corto plazo Son de reactivación Pero están otras más Que digamos Son sostenibles En el tiempo Y ahí me voy a quedar Un poquito más Que son las medidas Estructurales De financiamiento ¿No? Son medidas Que cambian La esencia del mercado Son medidas O instrumentos nuevos Que compiten Contra los instrumentos Del sistema financiero Tradicional Contra los préstamos Tradicionales ¿No? Aquí encontramos Al factoring Por ejemplo ¿No? El factoring Ha revolucionado De cómo conseguir Capital de trabajo Y poco a poco Las empresas Van utilizando Poco a poco Van ingresando Más empresas De factoring En el mercado ¿No? Porque como tú sabes La diferencia De un crédito convencional Es que ahora No se evalúa Al que te vende La factura Se evalúa Al que te paga Antes que los cambios Se generen Y no había Todo este marco legal El factoring Creo que era El 1% De las operaciones Del sistema financiero O sea casi nada Nada Pero ahora Es un producto Muy necesario Y ahora imagínate Que el año pasado 2019 Han habido En operaciones 15 mil millones De soles Que es casi 2% del PBI Y tiene Una brecha Gigante Justo ahora Hemos identificado Cuáles Han sido Las barreras ¿No? Porque esto viene Funcionando la ley 2010 Funcionando 2015 Pero ya son 5 años Donde hemos identificado Cuáles son las barreras Los problemas Y pues hemos adecuado La normativa Para mitigar De alguna manera Esos problemas ¿Qué encontraron En el desarrollo Ya del producto Para que se pueda Difundir un poco más O se pueda crecer ¿Qué modifica Estos decretes? Ya mira Son temas Operativos Son temas operativos Y malas prácticas De los pagadores De factura En general Es así ¿No? Donde identificamos Que hay un término Que es la disconformidad De la factura Entonces Esta disconformidad Pues la daban Muchas veces Por ineficiencias No querían cargar Su trabajo La verdad es así Decían ¿Sabes qué? Esto es un trabajo Adicional para mí Y no lo voy a hacer U otros lo hacían Porque Sabían Y ellos saben Que yo pago A mi proveedor A 60 días Pero en verdad No es a 60 días Es a 90 A 120 Y si es él Pues me va a tener Que aceptar Porque si no Lo condiciono A la compra De un De una siguiente De un servicio O una venta Efectivamente Entonces Eso es lo que encontramos Entonces la disconformidad Decíamos Esto Incluso Habían reclamos Muchos reclamos De las empresas De las empresas Que compraran la factura Las empresas de factory Y dijimos Esto tiene que pasar A un ente Donde gatille bien Es decir Se controle mejor Y el ente fue La Sunat La Sunat Lo que pasaba antes Que muchas de estas empresas Obtenían su crédito fiscal Por ejemplo Pero no pagaban No pasaba nada Y no pasaba nada No pasaba nada Utilizaban ese crédito Ahora no El que utilice crédito fiscal Esa factura es conforme Ah ok Eso se está agregando Efectivamente Eso ya es muy potente Ya no O sea no puede Si utiliza crédito fiscal Eso ya tiene conformidad Eso tiene conformidad Sale de Sunat conforme Y en Sunat Tienes 8 días calendario Para tú dar la conformidad O no Y si la empresa Le da disconformidad Puede darla Y el crédito Lo puede ser utilizando El crédito fiscal No Lo pierde Lo pierde efectivamente Puede darla Puede darla si El monto neto No es el correcto En la factura Puede darla si La fecha de pago No es la correcta O puede darla si El bien o servicio No es la correcta Una disconformidad real Una disconformidad Puede hacerlo Pero significa que es disconforme Y no utiliza su crédito fiscal Entonces ya lo gatillas Porque va a tener que utilizar Lo quiere hacer Si lo utiliza Es conforme Y cuando es conforme Tú agarras como empresario Esa factura Y la vendes El apetito por esa factura Va a ser mayor ¿No? Mayor Naturalmente algunas de estas Van a pasar pues Al sistema fact-track de Cavalli Si son facturas electrónicas Y pues se convierten En título valor Con mérito ejecutivo Y algo importante Es que el empresario Va a tener mayor seguridad En la fecha de pago Ese es otro término ¿No? La predictibilidad La predictibilidad Es muy importante En cualquier negocio ¿No? En negocio financiero Más todavía ¿No? Si el intermediario financiero Empresa de factoring Banco Caja Lo que sea Tiene predictibilidad Entonces La evaluación Va a ser más corta El riesgo va a ser menor Y te van a dar ¿No? El capital de trabajo Que tú requieres Ahora va a haber Predictibilidad de pago Entonces eso En verdad Hace que esta medida Sea estructural Porque te cambia Y compite Con los créditos convencionales ¿No? Ahora un empresario Va a decir O vendo mi factura Para conseguir capital O me presto En el sistema tradicional En el sistema tradicional Tengo muchos requisitos Es un tema de acceso Exactamente Y tú sabes Que la banca Tradicionalmente Tiene productos Encapsulados ¿No? Capital de trabajo Tienen 10 requisitos Exactamente Y así tú te vayas A Lima A Piura Arequipa Es el mismo Estas empresas O estos instrumentos No Son un poco más flexibles Ah, qué bueno Entonces Ese es uno de los instrumentos Y digamos Es una medida estructural Otra es El leasing Arrendamiento financiero El leasing Es muy parecido al factoring ¿No? La penetración del mercado Todavía sigue siendo Muy pequeña Pero el leasing Más todavía Más pequeña Más pequeño todavía Lo que hemos hecho ahora Es como la penetración Es pequeña No hay mucho volumen Negociado Pero hay mucha necesidad De capital De activos fijos De activos fijos Recambio De maquinarias Renovación Disminuyen Por lo tanto Esa inversión La trasladan A penetrar el mercado ¿No? Y es lo más eficiente Efectivamente ¿No? Entonces Si se les está permitiendo ahora ¿Qué va a pasar? Van a venir muchas empresas Colombianas Mexicanas Chilenas Se van a establecer Las mismas peruanas Las mismas empresas De factory Van a tener su espejo Empresas de leasing Y van a empezar a operar ¿No? Entonces Eso es muy interesante Porque ya atacamos dos cosas Capital de trabajo Con un instrumento estructural Que es la factura negociable El factory Y activo renovación De activo fijo De maquinaria Con el leasing Arrendamiento financiero Con ese tipo de empresas Está perfecto Porque es el corto plazo Y el mediano Y el largo plazo Efectivamente Que se necesita Para avanzar Tú lo has dicho Alejandro Pero sin embargo También hemos identificado Por un tema De predictibilidad De pago Y yo trabajo En el estado Y he visto pues Que el estado paga Pero muchas veces Se demora ¿No? Aquí no hay más la fe Creería yo Sino más bien Ineficiencia Los procesos Es ineficiencia Asimetría de información Entonces Hay mucha rotación De personal También ¿No? Entonces eso hace Que los procesos Sean ineficientes Y si te dicen Te pago a 30 días La ley está ¿No? 15 días después Que tengas la conformidad Pero muchas veces Demora un poco más O un poco menos Pero en general Según hemos visto Reportes de OCE Son 35 45 días En promedio Pago Pero paga Finalmente Pero no hay predictibilidad No sabe Y lo que uno necesita Es predictibilidad Las entidades financieras Necesitan Tú me dices 60 días Perfecto Te doy 60 Pero en 60 me pagas Correcto Entonces Lo que hemos hecho ahora Es A la orden de compra De servicio La convertimos En título valor Le damos esa condición Genera Un incentivo Para las empresas En general Del sistema financiero En financiar Ese título valor Esa orden de compra Porque aquí si hablamos De financiamiento Y eso es muy importante ¿No? Porque el día de hoy La parte más dura De un proveedor Que le presta Servicio al Estado Es justo Desde que emite El sueldo de compra Al inicio ¿No? Hasta que factura ¿No? Así es Porque después El plazo es chiquito Ya para cobro Entonces van a atacar Esta parte El plazo es más extendido Claro Tú lo has dicho De hecho Que cuando ya tú Presentas el bien O el servicio Tienes la conformidad El plazo de pago Es pequeño Pero atrás Tienes ese problema ¿No? Tienes la orden Y cómo financias Entonces Ahí si hemos encontrado Un problema Y mucha necesidad Si le damos Esta condición De título valor Es para que la oferta Los que van a financiar Tengan más apetito De comprar Esas órdenes de compra Y puedan tener Financiamiento Finalmente Esas son tres Medidas estructurales ¿No? Tres Que te puedo mencionar Y hay una más Una cuarta Que es el crowdfunding Que también es estructural Porque eso si te cambia Todo el mercado De cómo conseguir dinero Proyectos nuevos Hay muchos proyectos Te mencioné De un fondo Que es coyuntural Pero por ejemplo No hay proyectos Que vas a la banca Y te dicen Sabes que El monto Por ejemplo El proyecto 200 mil dólares Y te revisan Y necesitas estadísticas Necesitas tracking De ventas Necesitas muchas cosas Requisitos Garantías Y finalmente Te dicen Sabes que Te puedo dar 50 mil O 40 mil O no te voy a dar O necesito otras cosas más Entonces Si tú ya Ingresas A una plataforma Que está siendo Y va a ser regulada No te encuentras A una persona Que te va a prestar A un inversor Te encuentras a 100 Y esos 100 Cada uno Te va a dar 1000 dólares ¿No? Entonces Convencer a una persona Que te dé 1000 O 100 mil Es totalmente distinto El de 100 mil Te va a pedir mucho El de 1000 Menos Más flexible Vas a poder negociar Mejor las condiciones Entonces Es conectar al inversor Con los proyectos Entonces eso sí Te cambia Y podemos Hacer muchos ejemplos En muchos sectores Y esto sí va a beneficiar A todos Ahora Cristian Produce Va a ser charla Respecto a estos Cambios legales Que sean Realizados De estos decretos Hay un plan De charla Para que el empresario Conozca Aprovecho Aprovecho tu ventana Porque este 14 de febrero Vamos a estar En la Cámara de Comercio Justamente hablando Con muchos panelistas Del sector Hablando de cada una De las medidas De financiamiento Va a ser en la Cámara de Comercio Jesús María De 8 a 1 Y se pueden registrar A través de la página De la Ministerio de la Producción Entonces ahí vamos a saber En detalle Y van a poder preguntar Incluso Y seguro van a marcharlas De hecho A nivel nacional también Así que ya saben Amigos En la Cámara de Comercio Van a poder un poco Revisar con mayor detalle Los cambios que nos ha contado Cristian Y esto es bueno Para el sector Que haya mayor acceso Al financiamiento Para que la productividad Del sector PYME Avance Muchas gracias Cristian Gracias a ti Alejandro Listo Fue Cristian Ruiz Asesor de la Dirección De Instrumentos Financieros De Produce Venimos tras unos auspicios A la siguiente entrevista Hola ¿Sabes cómo denunciar Los actos de acoso sexual Dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino Abogado laboralista Y solucionaré Todos tus problemas Porque sabemos que nuestros contenidos Son de tu interés Te invitamos a interactuar Y ser parte De Miraflores TV Digital Compartiendo las transmisiones en vivo Noticias y más De modo público En tu perfil O historia de Facebook Y si eres parte De algún grupo Con temática Relacionada Al programa Que estás viendo No dudes En pasar la voz Como medio de comunicación Es nuestro deber Difundir Y respetar Las políticas De esta comunidad digital Agradecemos infinitamente Que Miraflores TV Digital Forme parte De tu día a día Y es por ello Que siempre Estaremos dando Lo mejor de nosotros Pero ten en cuenta Que existen límites Al compartir En todas las redes sociales Miraflores TV Digital Porque todos somos comunicadores Porque saben Hola ¿Sabes cómo denunciar Los actos de acoso sexual Dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino Abogado laboralista Y solucionaré Todos tus problemas Dentro de una relación box Y solucionarías Y solucionaré Deber Y ahora estamos con nuestra segunda invitada de la noche, la señorita Edith Ramírez de Rey y Joyas. ¿Cómo estás Edith? Gracias por venir. Hola Julio, gracias por la invitación realmente. Vamos a iniciar esta conversación de entrevista, Edith, para que nos explique más o menos cómo nace este proyecto de Rey y Joyas y desde cuándo está en el mercado nacional. Muy bien, bueno yo provengo de una familia de artesanos joyeros, ellos vienen trabajando en la joyería hace ya casi 33 años. Y bueno yo crecí con el tema de joyería, ellos empezaron haciendo joyería en golf y que era lo que principalmente se trabajaba en los años 90. Luego fueron desarrollando la plata y hace casi 10 años empezaron a trabajar con el oro. Y bueno es así que yo a la edad de 16 años decido estudiar la carrera de administración para ayudar al negocio familiar porque mis papás se dedicaban a viajar, porque ellos son mayoristas, producen principalmente lo que es aretes de oro para bebés, para diferentes públicos, pero principalmente su nicho era ese. Y yo quería que ellos ampliasen su mercado y se dirigieran al consumidor final porque ellos como mayoristas viajaban constantemente pero digamos no tenían un contacto con el público final, no conocían muy bien su mercado. Y dime, ¿y por qué el nombre de reyes joyas? Ah bueno, proviene de la familia que mi apellido es Ramírez, entonces proviene de Ramírez e hijos, reyes joyerías. Y dime, o sea, este emprendimiento nace hace 30 años más o menos con tus padres. Exacto. Y en la actualidad ellos también siguen dedicados a este tema de la joyería o no? Ellos siguen en su canal que es Vental por Mayor y yo he abierto digamos un nuevo canal que es Vental Público Final a través de internet. Y dime, ¿y qué líneas de joyas tienes tu...? Bueno, una de las ventajas que tenemos es que manejamos diversas líneas, desde la línea infantil que es con la que empezamos. Ya. Empecé yo abriendo una página en Facebook con mi marca que fue Baby Studs y vendimos ahí joyas para bebés, los primeros aretes, el servicio con locación. Y ahora hace medio año que abrimos la tienda, empezamos vendiendo más líneas a la línea de mujeres, que hay diferentes estilos de joyería, líneas hombre, también tenemos diferentes propuestas y ahora estamos apuntando a la línea corporativa. Y dime una cosa, ¿y este tema de comprar joyas, el peruano compra mucho o no? Yo creo que sí, hay un mercado bastante interesante, el cual estamos explorando y hay diferentes hábitos de compra, ¿no? El que estamos ahora explorando es por las compras por internet. ¿Qué tal, ah? La verdad que es bastante en campaña, se aprovecha muchísimo y más aún si lo combinas con una buena estrategia de marketing digital, inviertes en publicidad, en redes sociales, en los buscadores, con una buena página web, realmente es rentable. ¿Y tú trabajas a pedido? Trabajamos una parte en stock porque tenemos una tienda actualmente y también otra parte a pedidos. O sea, combinas el tema presencial de tu tienda con el tema virtual. Exacto. Y en ambos, ¿cómo te ha ido de acuerdo a tu experiencia acá en el mercado? O sea, ¿dónde tienes mayor acogida? ¿El tema virtual o tu página o tu tema presencial que van a tu negocio? Definitivamente el tema virtual. Virtual, ¿ah, sí? Las redes sociales son fuertes, ¿no? Muy fuertes, la verdad. Las redes sociales y también el buscar, digamos, otro nicho que es visitar oficinas. Estamos ingresando ahí también por ahí. O también desarrollar una relación con tu cliente porque cliente no es aquel que te compra una vez. Cliente es aquel que te compra para su bebé, por ejemplo. No es esa relación que buscamos cultivar desde el bebé, para la mamá, para el esposo, para el hermano. Digamos, desarrollar una relación con el cliente. ¿Y qué nos puedes explicar? ¿Cuál crees que es tu punto diferenciador de rey y joyas con otras empresas que hacen o mismo servicio o trabajan con oro y plata? Yo creo que uno es el nivel de atención, que es bastante personalizado. ¿Tú vas a la oficina, a la casa? Muchas veces. Primer contacto es a veces por nuestras redes sociales o por WhatsApp. Desde ahí se les cotiza en tiempo real, realmente en joyas de plata y oro, que es nuestra especialidad. Y muchas veces también nos invitan a oficinas o a las casas y vamos, tenemos catálogos con los talleres que trabajamos y visitamos a los mismos clientes, sean empresas o sean personas. No hacemos, digamos, distinción. ¿Quién compra más? ¿El hombre o la mujer? La verdad que el hombre. ¿El hombre compra más? ¿Por qué será, no? Sí, la verdad que estos últimos meses con la tienda estamos descubriendo que los hombres son a veces los que les gusta dar más detalles. ¿Ah, sí? Sí, es un nuevo hábito tanto para sus esposas, para los demás, como también para ellos. Es un nuevo nicho que estamos explorando, la línea hombres, digamos, de joyas para los mismos hombres, hasta para la línea ejecutiva, como los gemelos, corbateros, son joyas que realmente buscan, digamos, los caballeros. Y dime una cosa, ¿cómo tú ves a reyes joyas de acá unos cinco años, Edith? Como yo veo, yo creo que con un e-commerce bastante desarrollado. A la fecha estamos desarrollando una página web. Quisiéramos ahí posicionarnos con un e-commerce, tener un punto de ventas, diferentes puntos de ventas estratégicos. No solamente una tienda, sino ubicarnos en, por ejemplo, en malls. Ya, es bueno, es bueno. Y también hay diferentes tiendas multimarcas. No sé si has conocido estas tiendas multimarcas donde, por ejemplo, para el bebé y la mamá encuentras diversidad de productos. Así es. En estos tipos también de puntos, ubicarnos y también hacer colaboraciones con, sean influencers o sean personas famosas que nos ayuden, digamos, a desarrollar la marca. Y dime, ¿qué detalle especial te han podido pedir en tu larga trayectoria? ¿Qué has podido ver? ¿Algo especial, una joya especial que te haya podido, de repente, no sé, pedir o solicitar o requerir un hombre o una dama? ¿Algo? ¿Algo que te acuerdes tú? Sí, muchas veces uno de los pedidos que más nos solicitan es, digamos, vienen con las mujeres, ¿no? Con el caso de una joya muy bonita que tiene un valor bastante especial, pero que las quieren transformar en otra joya. Por ejemplo, nos sucedió el caso con una amiga que trajo una joya que había comprado en Tumbes, que estaba compuesta de perlas, perlas cultivadas, y pidió que le hiciéramos un dije, que le hiciéramos unos aretitos y que transformáramos esta joya en otra joya, digamos. Y los barrotes, cuando quieren sorprender, ¿qué piden? ¿Qué piden más cuando quieren sorprender? ¿Cuando se portan mal de repente en esa casa? No sé, pues, ¿no? ¿A qué piden más? A cosas con significados especiales. Por ejemplo, hacemos cosas personalizadas también para aniversarios, grabaciones, por ejemplo, fotograbados, un dije con una foto especial, digamos, que comparta la pareja. O fechas especiales también se puede grabar en un dije. Este tipo de cosas con un significado único creo que son bastante distintivas. Y dime, ¿y por qué comprar una joya? ¿Por qué comprar una joya? ¿Qué valor tú le das a la compra de una joya? Yo creo que es una inversión porque es algo que va a perdurar en el tiempo, ¿no? En la plata y el oro es algo, digamos, que no tiene caducidad. Esa joya tú la puedes regalar a tus hijos, a tus nietos. Entonces yo creo que el significado, el valor que tú le das a la joya, aparte de que es sentimental, es un producto que no tiene caducidad por ser estos metales finos. Y dime una cosa, y ahora que se viene esta fecha tan especial, el día de San Valentín, ¿qué ofertas tiene Reggie Joya que pueda, a los seguidores de Finanzas Ilegales, a todos los que se conectan y están conectando, están ya de inicio del programa, ¿qué ofertas tiene, qué ofertas puede dar para poder sorprender ese ser amado? Muy bien, tenemos promociones desde el 30%, tanto en la tienda y compras online para lo que son packs de parejas. Ahí estamos viendo algunas fotos ahí respecto al material que tú vendes, Edith. Y dime, ¿qué ofertas hay? ¿30%? 30% de descuento en lo que son los packs de parejas. Hay ocasiones en las que quieren usar, digamos, un dije que se complemente, por ejemplo, una placa con un corazón que vaya adentro, o la luna y el sol. El dije es que tengan un significado de unión, ¿no? Que es lo que simboliza a las parejas. Ahí está, ahí está. Algunas fotos, eso de los que quieren revivir la llama, el amor, este 14, los que quieren salir de su zona confort, los novios, los esposos. Que quieren sorprender, digamos. Que quieren sorprender, ¿no? Exacto. Esta fecha tan especial, aunque no debería ser 14, pero bueno, todos los días del año, pero normalmente puede ser 14 o fecha especial, ¿no? ¿Y qué ofertas más tienes, Edith? De repente, para una chica que quiere regalar sorprender también a un varón, ¿no? Puede ser al revés, ¿no? Sí, claro. También tenemos una línea para hombres, desde lo que son las cadenas en plata, los gemelos para aquellos que visten en terno, esclavas. Realmente hay una propuesta bastante diversa. Bastante interesante. Y dime, y solamente el tema del despacho de estos pedidos que te hace la red y joyas, ¿es a nivel local o también a nivel nacional? No, muchas veces también nuestros pedidos nacen de provincias. ¿Y los mandas allá? Claro, se envía en un lapso de 24 a 72 horas, dependiendo de la lejanía, por un courrier confiable y les llega el pedido previo de pósito. Ah, o sea que también abarca a varias ciudades del país también. Exacto. El comercio electrónico, digamos, no tiene fronteras. Y dime una cosa, ¿y también ha llegado fuera del país o no? ¿Has tenido casos de vender en el extranjero? Hemos tenido clientas que han llevado nuestros productos a otros países, digamos, porque la proyección a futuro, nos gustaría cinco años, digamos, visionarnos a exportar. Yo tengo en plan estudiar diseño de joyas, no solamente dedicarme al tema de la producción, sino diseñar propias colecciones. Entonces, con una colección que refleje, digamos, no solamente la calidad de los materiales con los que trabajamos, sino también un poco la identidad que tenemos como país, me gustaría, digamos, dirigirme al exterior. ¿Y cómo tú diferencias, por ejemplo, una joya o el oro de una, no sé, porque normalmente a veces uno dice, oye, compré oro porque no me salió bueno, fue malo? ¿Cómo se distingue? Yo creo que ahí es bastante importante ir a una casa de joyería que sea confiable y la confianza es algo que se construye en el tiempo, ¿no? Y para comprobar que una joya sea oro la puedes llevar a nuestro taller y ahí le hacemos una prueba gratuita a tu joya. Y dime, ¿y solamente usted hace eso? ¿Eso se, de repente, adecúan al pedido del cliente o también qué tipo de servicios adicionales hacen? No solamente vendemos las piezas terminadas y recibimos pedidos para hacer cosas especiales, sino también tenemos los servicios de compostura y reparación de las joyas y también transformamos tus joyas, ¿no? Nos pasó el caso, por ejemplo, de una señora que tenía las puñeras de sus hijitas pequeñas y nos pedía que si podíamos transformar estas joyas en algo nuevo, ¿no? Es algo que ellas pudiesen usar, porque estas joyas las usaban cuando eran bebés. Ya. Entonces, también ese es otro servicio complementario, el tema de transformación de las joyas. O sea, que de repente tienes una joya guardada en tu casa y de repente no le das uso y de repente hasta lo puedes cambiar, ¿no? Exacto. Y puedes crear otra joya, de repente, ¿no? Sí, ¿no? Eso también hace reyes joyas también. Solo se hace el cobro de la mano de oro, únicamente, porque la plata y el oro son materiales que realmente se reutilizan, se pueden reutilizar. Y dime, ¿y se compra más plata que oro o más oro que plata? Yo creo que depende de los gustos. Hay realmente gente que les encanta lucir la plata por el color y hay gente que les gusta, digamos, las piezas en oro porque son, digamos, más finas, más sofisticadas. Y dime, ¿y los servicios que brindan reyes joyas solamente a las personas naturales o también ya estás abarcando para temas corporativos, de repente para empresas, que puedan, de repente, no sé, pues, a sus funcionarios de alto nivel, gerentes, trabajadores, les puedan comprar joyas, los corbateros, ¿no? O sea, o también está solamente destinado por el momento al tema de personas naturales. Definitivamente es un proyecto en el que estamos desarrollando y lanzarnos también para una línea corporativa y hacer cosas bastante especiales para las empresas, desde gemelos, por ejemplo, con el logo de la empresa, tanto para regalar a trabajadores en fechas especiales como también para premiaciones o aniversarios. También hay un proyecto importante, ¿no? Exacto. No solamente las piezas de joyería, sino también estamos desarrollando artículos decorativos o utilitarios como portatarjetos, tarjeteros. Portafotos también, ¿no?, de plata, ¿no? Portafotos, cuadros. O bañones de oro, ¿no?, o pan de oro y todo, ¿no? Exacto. También haces eso. También se realiza todo tipo de piezas. Qué interesante. ¿Y dónde podemos ubicarte las redes sociales, teléfonos, dónde podemos para que los seguidores de finanzas ilegales puedan contactarse directamente contigo? Pues es una buena opción. Rey y Joyas nos ha contado que hacen diversidades de objetos, productos de plata y oro que puedan servir para los seguidores. ¿Dónde podemos ubicarte, Edith? Sí, claro. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook como Rey Joyería y en Instagram como Rey Joyas. Y también nos pueden contactar por WhatsApp las 24 horas del día. Estamos ahí siempre atentas a los pedidos de cliente, consultas, pre y post venta al 925-78401 y al 971-261736. Gracias, Edith. Y yo de veras que sí doy fe de los artículos de oro que vende Edith y de plata. Son muy buenos. Gracias, Julio. Chao. Gracias. Hola, ¿sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista y solucionaré todos tus problemas. Porque sabemos que nuestros contenidos son de tu interés, te invitamos a interactuar y ser parte de Miraflores TV Digital. Compartiendo las transmisiones en vivo, noticias y más, de modo público en tu perfil o historia de Facebook. Y si eres parte de algún grupo con temática relacionada al programa que estás viendo, no dudes en pasar la voz. Como medio de comunicación es nuestro deber difundir y respetar las políticas de esta comunidad digital. Agradecemos infinitamente que Miraflores TV Digital forme parte de tu día a día. Y es por ello que siempre estaremos dando lo mejor de nosotros. Pero ten en cuenta que existen límites al compartir en todas las redes sociales. Miraflores TV Digital. Porque todos somos comunicadores. Hola, ¿sabes cómo denunciar los actos de acoso sexual dentro de una relación laboral? Soy Julio Palomino, abogado laboralista, y solucionaré todos tus problemas. Miraflores TV Digital. Cambia su propuesta cotidiana. Porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica. Amigos, continuando con el programa hoy nos visita Cielo Bello, gerente de Insultec. Que nos va a contar un poco sobre cómo la tecnología acompaña al crecimiento de las empresas. Bienvenida Cielo al programa. Muchas gracias Alejandra por invitarme. Cielo, cuéntanos respecto a Teino. ¿Qué importante es el tema de la tecnología para el desarrollo de las empresas? Mira, la tecnología ahora es incluso como el área de contabilidad, como el área de derecho. Que uno realmente cuando crea la empresa y cuando va creciendo, siempre tiene el estudio de abogados y siempre tiene su estudio contable. Así igual debe tener su médico de cabecera a nivel de tecnología para que lo acompañe en todo el proceso de crecimiento de la empresa. A tu experiencia, las empresas adoptan este acompañamiento desde el inicio o en qué momento es el momento adecuado para empezar a tener siempre un consultor, un asesor para que los ayude en este tema de tecnología. Mira, ¿qué pasa? En la vida real, porque eso es lo que sucede ahora, las empresas recurren a un área de tecnología a nivel estratégico cuando ya de pronto han fracasado en varias instalaciones de software, han comprado varios programas y no les ha funcionado, tienen varios problemas de información interna. En la vida ideal, porque esa es y esa es donde apuntamos, realmente uno debería tener desde los mismos inicios de la empresa una asesoría a nivel de tecnología estratégica. Pero no hablamos solamente del área de software, no hablamos solamente del área de equipos o no hablamos solamente del área de redes, sino alguien que te esté direccionando qué es lo que más te conviene en cada momento. Eso sería como, ahora hablando con Edith, la que pasó antes, es como si fuera un broker, un broker de los diferentes servicios a nivel de tecnología que uno necesitaría utilizar en la empresa para poder ver cómo voy catacultando la estrategia del negocio. Porque a veces el empresario cuando asocia tecnología, quizás asocia a soporte, ¿no? Y cuando hablas de tecnología, tú estás hablando de estrategia, ¿no? Sí. Y a veces, bueno, no sé de tu experiencia, las empresas, tener un personal que se dedique exclusivamente a la estrategia, ¿es caro o qué opciones tiene el empresario? Si es una empresa pequeña, si es una empresa mediana o si es una empresa grande, ¿qué recomiendas? De hecho, o sea, obviamente tener a alguien que esté de planta a nivel de estrategia es algo costoso para una empresa que está iniciando y de hecho no es necesario. De hecho, lo que se necesita de pronto es parecido, así como hablábamos ahora al principio, de un abogado que es para consultas o para direccionamiento de un par de horas por semana o por mes. Entonces, porque la parte de soporte, que es otra cosa distinta y que sí es necesaria, es el que te va dando el día a día del equipo, si funciona el equipo, si faltan licencias, el servidor. Pero no tiene que ver con la estrategia. Es el que te va haciendo como el que apaga incendios dentro del día a día a nivel de tecnología. Y el área estratégica es el que te va dando la visión de cómo ir viendo si yo necesito gestionar la información de tal manera que el sistema de información me puede servir o qué forma presentar la información. Porque a veces puede ser algo como el mismo Excel, sino que falta organizar el proceso para que la gente se adapte a él. Puede ser algo como herramientas gratis porque hay varias herramientas free que te pueden servir. Porque también uno asocia a veces que si yo voy a contratar a alguien que me dé la estrategia de una vez, tengo que invertir un montón de plata para él. En el sistema, no es así. No es necesario. O sea, hay sistemas de gestión del cliente que son CRM, que se dicen CRM, que hay gratis. Pero hay que saberlos implementar y saber implementar el proceso para que te funcione. Hay sistemas para manejar tareas, manejar proyectos que son gratis. Entonces, yo de hecho algunas veces puedo recomendar, más bien invertir, y hagámoslo con una herramienta gratis, mientras que yo creo cultura. Y si ya empieza a pedir más información, ya voy mirando cómo voy subiendo de nivel. ¿Cuáles son los principales mitos o dificultades que el empresario tiene respecto al área de TI? Mira, por ejemplo, de hecho hay varias historias que creen que una persona de sistemas te puede hacer la programación, te puede hacer la página web, te puede posicionar en redes, te puede hacer el soporte, te puede casi que barrer, trapear y organizar el área de los servidores. Y eso no es así. Primero porque el tiempo no da, y la otra porque somos diferentes perfiles. O sea, si uno lo asimila, es igual como con un médico, que el médico sea experto en corazón, experto en cerebro, experto en columna, no hay. Entonces hay diferentes especialidades que obviamente es complicado para una empresa pequeña decir, voy a contratar todas esas especialidades. Porque de hecho no la necesitas todo el tiempo, sino que vas mirando y tomando lo que vas necesitando. Claro, esa es una. La otra es que creen que todo se soluciona con un programa, un desarrollo. Resulta que un desarrollo a veces puede ser necesario, pero también trae otras implicaciones. Entonces siempre es primero buscar qué soluciones hay en el mercado, porque ya con eso me ahorro ya un soporte, ya es algo que está aprobado, ya no me está fallando porque ya alguien más lo ha aprobado. Claro, y eso es una inversión. A veces es material, ¿no? Y uno cuando no tiene este acompañamiento puede gastar tiempo y dinero y no termina concretándose el uso en la empresa. Claro, de hecho me ha tocado gente que compra el RP, que es el sistema como de administración de los procesos principales de la empresa. Que compran porque alguien más lo compró y porque creen que así funciona o a veces se dejan guiar por el precio. Incluso a veces, no invierten en la parte inicial de seleccionarlo, pero compran un software bien costoso y lo tienen ahí. No está funcionando el 100% de los procesos. La gente dice que no me arroja la información que es, pero resulta que no es solo comprar un software. ¿Qué viene? Vienen los procesos de la empresa, viene la cultura y la infraestructura, vienen las personas y cómo las personas están entrenadas para poder potencializar como tal la herramienta. Ahora, frente a estos problemas que tú has identificado, cuéntanos cómo Insoltec, que tú representas, da soluciones a estos problemas, qué servicios ofrecen. Mira que cuando, yo normalmente he trabajado con empresas grandes y siempre veía que siempre existe un área estratégica de tecnología que la va guiando y va teniendo varios tipos de especialidades. Y cuando yo ya abrí Insoltec decía, bueno, ¿cómo hacemos? Porque esas empresas medianas también necesitan crecer y necesitan esa misma visión. Entonces, lo que hacemos en Insoltec es ofrecer el servicio estratégico, o sea, hacer ese gerente estratégico de tecnología con diferentes tipos de servicios, o sea, con bolosa de obra o con una consultoría más específica para que ya la empresa vaya creciendo. Así como va creciendo a nivel de producción, a nivel de clientes, a nivel de todo, también vaya creciendo con los sistemas de información que soporten y que de hecho hagan que la empresa vaya saliendo adelante y progresando, no solamente a nivel de interno, sino también a nivel de visión hacia el resto de los clientes. O sea, somos un estratega dentro de la empresa. Sí, somos como decíamos el médico de cabecera, pero a nivel de tecnología de un gerente general. Que es que lo que pasa normalmente a los gerentes generales cuando ya está creciendo la empresa es que le llega la cotización de un servidor, la cotización de las cuentas de correo, la cotización de tal cosa, y ellos son enloquecidos, ¿qué compro primero? ¿qué tengo que hacer? ¿quién me dice por qué la doy? Entonces lo que uno hace es, listo, venga, yo le ayudo, usted dedica a su negocio y yo le voy empezando a ayudar como, ¿qué es lo que nos sirve para ir creciendo? Y una de las ventajas que tenemos es que nosotros no vendemos esa tecnología. O sea, nosotros estamos del lado del cliente. Es más independiente. Exacto, vamos buscando proveedores, pero nosotros no le vendemos a él, él directamente compra con el proveedor. Entonces estamos desde el lado del cliente buscando la mejor solución para él. ¿Y qué es lo que más valora el cliente, de lo que ustedes han podido percibir, no? ¿Qué es lo que más valora el empresario respecto a este servicio? Por ejemplo, uno es que a veces a nivel de tecnología pecamos mucho por ser muy técnicos. Y una de las cosas que se valora mucho es que nosotros somos más, somos funcionales. Entonces somos como el que entiende el negocio, pero el que habla con la persona técnica para poder traducir la necesidad específica. Sí, la necesidad específica. Esa es una. Y la otra es que como siempre estamos buscando es la solución para el cliente. No la vendemos, nosotros somos la consultoría, entonces vamos a encontrar siempre soluciones que le van a servir en todos los sentidos. A nivel funcional, a nivel técnico y también bien importante a nivel económico. Claro, sí, es que es algo relacionado a la inversión. Así es. Cielo, y cuéntale a nuestros amigos de finanzas ilegales y mi referencia digital, ¿cómo pueden ubicar información sobre Insoltec, redes sociales, página web, por favor? Sí, estamos en Facebook y en LinkedIn como Innovando Soluciones Tecnológicas Insoltec. Y nuestra página web es www.insoltec.com y mi correo es cpbello.insoltec.com. Así es, amigos, que ya saben cuando estén en un momento importante, una empresa, en una inversión, en un sistema, siempre aconsejarles que un acompañamiento de una persona experta en el desarrollo y estrategia es muy importante para que esa inversión valga la pena y genere los rendimientos que todos los empresarios esperamos respecto a las inversiones de TI. Muchas gracias, Cielo, por visitarnos. Gracias, gracias a los invitados. Nos vamos, amigos, nos despedimos. Hasta una nueva edición de Finanzas Ilegales. Gracias por acompañarnos en esta edición. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.